Bueno y con esta música que se escucha, esta música criolla, bellísima, la guitarra, el Bach peruano, es que comenzamos el día de hoy dándole la bienvenida, Unión Global Televisión, el chef internacional en la red, a este programa dedicado exclusivamente a nuestros hermanos y compatriotas del Perú. Digo compatriota porque yo soy chileno pero me siento peruano, porque bueno, la experiencia mía exclusivamente ha sido muy bonita. Desde chico tuve la visita de Luis Abanto Morales, muy amigo de mi padre, mi madre cantaba parches peruanos y bueno, más o menos por eso que siempre he tenido, he estado en Perú varias veces, he gustado las delicateses, Perú es un país que se destaca por su gastronomía y el día de hoy vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, se destaca por muchas cosas pero nosotros nos centramos en la gastronomía y el día de hoy tenemos nuestros invitados, hermanos y compatriotas peruanos, Patricia Delicatese, muy conocida acá en Estocolmo. En Estocolmo tenemos aproximadamente 5.000 hermanos peruanos que habitan, según las estadísticas que yo pude averiguar y a mi derecha tenemos al chef peruano también, Oscar Barante, que nos va a hacer una demostración del famoso clásico ceviche que origina del Perú. Aunque siempre han habido, no sé, de repente disputas pero de eso no vamos a hablar, sino que vamos a hablar de lo importante que es la hermandad. Yo quiero en vivo, como le decía a Oscar, este es un pisco peruano que me trajo mi hija recorriendo el Perú y este también que se dice ser el mejor pisco del mundo. Pero el origen del pisco es de Perú, que quede claro y no vamos a pelear más, porque la idea es que nos entretengamos y aprendamos conociendo más a nuestros hermanos peruanos y de cualquier parte del mundo, porque esa es la idea de Unión Global Televisión. Nosotros trabajamos por la integración, porque cada día aprendamos a conocernos más, porque de esa manera vamos a ser enriquecedores que vamos a aprender más. El día de hoy también nos va a sorprender nuestra amiga Patricia, con un postre muy típico del Perú, crema golpeada, que lleva leche condizada, huevo así, pero es bien rico, ¿no? Así que eso es más o menos lo que quería. Bueno, también tendremos saludos internacionales, no se olviden del concurso. Los que participan haciendo comentarios tienen la posibilidad de ganar una cena para dos personas, completa, completita, plato de entrada fuerte y postre y la copita para hacer salud. Así que no se olviden, solamente un comentario, incluso los comentarios malos, porque de esa manera también nosotros crecemos. Queremos que usted sea partícipe de este programa y cualquier inquietud, cualquier pregunta, cualquier cosa, bienvenido, bienvenido, para eso estamos. Y vamos ya, bueno, tengo que decir que lo que pasa es que esta música a mí me llena el corazón, ¿no? Porque la verdad que lo pasa a Esperano, para mí siempre que escucho uno, escucho a mi madre, ¿no? Así que para mí es muy especial escuchar esta música. Y aprovecho también de mandarle un saludo, que seguramente lo van a poder ver en el Perú, ¿no? A nuestra gran amiga, hermana Magda Maldonado, ¿ah? Y a la abuelita, siempre la recordamos desde acá, desde Estocolmo, un saludo cariñoso. Y a Ciro Guatanave, que estará con nosotros en un saludo internacional, uno de los chefs más importantes peruanos de Sudamérica, ¿ah? Ya recién ganó el galardón. Lo tendríamos en este programa, en un saludo directo que ha hecho nuestro reportero Daniel Moreno, desde Santiago de Chile. Y vamos a darle comienzo entonces la bienvenida. Vamos a pasar en este momento a ver a nuestro chef Oscar, ¿ah? Que nos va a hacer un ceviche clásico. Los invito a que pasen para allá. Muy buenos días. Ante todo, quiero agradecer a Marcelo por esta oportunidad de poder difundir un poco la cultura latinoamericana. En este caso, mi gastronomía, ¿no? Que vengo representando a mi país. Que es... Somos número uno en gastronomía latinoamericana ahora mismo y estamos postulando para el premio mayor a nivel mundial. Vengo a presentarles nuestro plato bandera, que en este caso es el ceviche, que es un plato muy conocido y a nivel internacional que ha ganado muchísimos premios en Suiza, en toda Latinoamérica. Mi nombre es Oscar Barrantes. Pero bueno, la cocina peruana, como les comento, nosotros hemos crecido con el ceviche, ¿no? El ceviche para nosotros es un plato que desde muy niño, en casa, pues lo hemos preparado para la... Supuestamente le llamamos para las famosas resacas o también le pueden llamar un levantamuertos. Tiene muchísimos nombres, ¿no? Es una anécdota muy larga del ceviche, ¿no? Quiero mandar un saludo muy grande a toda la comunidad latinoamericana que se encuentre en Estocolmo y en toda Europa. Nuestra compatriota que se encuentra aquí presente con nosotros, que es una pastelera muy reconocida aquí en Europa, más que nada en Estocolmo. Patricia Delicias. Yo le llamo Mil Delicias. Delicates. Delicates, perdón. Y qué bonito, ¿no? Que nos acompaña aquí. Gracias por ponerte a mi lado y es bonito siempre tener una mujer, ¿no? Allí que nos inspire en preparar estas cositas. Bueno, vamos a partir. El ceviche peruano lo tenemos bien claro, ¿no? O sea, no tiene nada que hay con el pisco, ¿eh? Este es un plato que ha nacido desde el siglo XIX en Perú. Realmente no se sabe su existencia. La mayoría de gente nos da cuenta que el ceviche viene de la época de los pescadores que iban a pescar, cogían pescados, pues en vez de incurtir el limón, le metían naranjas agrias para amacerar el pescado. Entonces, pues es una historia muy relevante, ¿no? Que se basa en los tiempos pasados, ¿no? Hay muchas formas de preparar ceviche. Mucha gente usa el apio, que en este caso yo lo tengo. A mí me gusta mucho el apio porque el apio le da frescura, le da un poco de intensidad al ceviche, ¿no? Y mucha gente lo hace solamente con pescado, limón y la cebollita, ¿no? Roja, que es muy conocida para nosotros, ¿no? Y el cilantro. Bueno, vamos a empezar con el proceso del ceviche. Aquí tenemos un pescado. También les comento que para hacer un ceviche lo más importante, tener un pescado fresco. Sin pescado fresco no se puede preparar un ceviche. Acá tenemos un pescado que es llamado el famoso mero para nosotros. Acá le llaman torch, que es un pescado muy bueno para preparar un ceviche. Tiene un punto de cocción muy bueno a la hora que introducimos el limón. Entonces cortamos el pescado primero en tiritas. Y podemos hacerlo en forma de daditos, ¿no? Eso ya independientemente, como cada uno lo quiera preparar. ¿Tú qué dices? El ceviche peruano, no le vamos a cambiar el nombre, ¿no? ¿Y el pisco? Por esta gran difusión de la cocina internacional que está creando el señor Marcelo, que es parte de nuestra cultura, ¿no? Más que nada de todos los latinoamericanos, las señoras que están en su casa, que quieran preparar un rico ceviche en su casa, pues tenemos la oportunidad de presenciarlo en vivo, ¿no? Por ejemplo, aquí hemos cortado el pescadito, que ya lo tenemos ya en base. Normalmente yo, lo que se hace es un punto de sal, al gusto de cada uno. Una pizquita de pimienta, que mucha gente no le echa. Y procedemos con el corte de la cebolla. Pues normalmente en mi país usamos mucho la cebolla morada, ¿no? Mucha gente se dice lo mismo que el pescado, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, el pescado no se lava, porque sería contaminarlo prácticamente, ¿no? El pescado tiene una capa de protección y al contacto con el agua para nosotros es contaminarlo. Aquí, lógico, hay que meterle su lavadita porque yo creo que viene más de 40 días de congelado, ¿no? Y ya no sería lo mismo, ¿no? Pues entonces cortamos la cebolla. Podemos hacer un corte juliana, que es un corte largo. El 30% del corte de la cebolla lo podemos lavar. El otro 30% yo nunca lo lavo porque me gusta que el ceviche siempre tenga el punto de esencia, ¿no? De la mezcla de limón con la cebolla, en este caso. Entonces hacemos un corte juliana, como aquí lo pueden ver, largo. Continuamos. Se dicen que sin limón no hay ceviche, ¿no? O sea, aquí el plato principal es el pescado, ¿no? Este es el punto principal que lo acompaña el limón, ¿no? Un limón de estos es un limón peruano, muy conocido también a nivel del mundo. Entonces lo que yo hago normalmente siempre es muy importante nunca sacarle el 100% del limón porque la parte blanca que está abajo es la parte que le va a dar amargura al pescado, ¿no? Al limón, ¿no? Al introducirlo. Entonces es siempre bonito tirarlo y dejarle siempre el último poquito no rasparlo mucho, ¿no? En este caso acá tenemos una limonera y le escribimos un 60%, vamos a llamarlo, a sacarle toda la parte del jugo. Es muy bonito, muy importante esto, recalcar, ¿no? Que es bonito que todo el mundo tenga la inspiración de preparar un plato bandera como es este, ¿no? El ceviche y como ustedes también sabrán, el ceviche lo preparan en México, en Ecuador, de diferentes formas, le tiran tomates, lo hacen como una ensalada, pero bueno, ¿no? Es una fusión, ¿no? Que cada uno, como yo lo recalco, lo pueden hacer, ¿no? De una o de diferentes formas. Bueno, aquí ya tenemos ya los jugos de limones, vamos a meterle uno más. Esta parte no funciona bien, entonces vamos a echarle un poquito de mano. Entonces yo con mi manito, como verán, le quito un 60-70% lo dejo ahí para que el jugo sea más puro. Mucha gente le echa leche también al picante. Aquí tenemos el ají limo, que es un ají 100% peruano. Le introducemos para que pueda acoger ahí sabor y todo lo que es la mezcla, ¿no? La potencia del pescado con el ceviche. Y aquí le tiramos un cilantro para que le dé un poco de frescura y lo orientamos un poquito, ¿no? Es un... Yo lo recomiendo mucho el cilantro, es muy bueno. Vamos a introducirle el apio. A mí me encanta meterle el apio porque el apio se come, es súper rico, es súper agradable en boca y yo pienso que con los cítricos que le estamos metiendo entra súper bien. Entonces cortamos igual el apio un poquito. Le da mucha frescura a nuestro famoso ceviche. Así que el ceviche está muy fuerte. Sí, yo pienso que en todos lados de Europa, ¿no? Ahora prácticamente en las grandes cartas europeas se están metiendo el ceviche como plato bandera, ¿no? Mucha gente también usa mucho la leche. Dicen que la leche le da un punto de, ¿no? De... De medio medio, para que no esté muy ácido. Para que no esté muy ácido, ajinomoto. Eso depende en casa como lo quieran hacer, ¿no? Pues aquí prácticamente ya tenemos introducido todo que es la parte del... Toda la parte del pescado, el ají limón, la cebolla y el cilantro y claro, el gusto de sal, ¿no? Siempre se le echa un poquito de sal en exceso porque el limón siempre mata un poco el... Le baja la fuerza, ¿no? Entonces agarramos de nuestro famoso limón y lo tiramos. Lo introducimos y batimos un poquito ahí que mezclen bien los sabores y toda la parte del ceviche que es un plato muy importante. Imaginen el pescado, ¿no? Que es el punto principal del ceviche, ¿no? El pescado y el limón. Y el picante, claro, porque si es ceviche sin picante, no hay ceviche. Muy bien dicho. Pues normalmente se deja macerando uno un minuto a 40, ¿no? A 40 segundos. Eso es dependiendo de la frescura del pescado, ¿no? Si es un pescado fresco, en nuestro país se come instantáneamente, ¿no? Aquí como podrán ver, ya está introducido prácticamente, se han mezclado todos los sabores. Tenemos el picante, tenemos la cebolla, tenemos el pescadito y tenemos nuestro limón. Ahora vamos a pasar a la parte de nuestro decorado. Te agradezco. Para el emplatado se usa siempre nosotros con nuestra lechuga. Normalmente se pone nuestro famoso camote o yuca, ¿no? Que es un acompañamiento que se le da al ceviche. Lamentablemente en este caso no nos ha dado oportunidad de poderlo comprar y de poderlo demostrar. Pero en muchas partes de nuestro país es una proteína y fibra, no necesitamos meterle más hidratos de carbono. O sea que con esto está perfecto, ¿no? Y su famosa canchita, lógico. Pues ahora mismo agarramos y hacemos un pequeñito emplatado. Ahí como. Hay un surtido de colores. Este es un plato afrodisiaco para mí. Bueno, aquí les presento el famoso ceviche peruano. Nuestro plato bandera en nuestro país. Y a la vez aprovechando también que es la semana de la canción criolla en nuestro país, mandar un fuerte saludo con un brindis. Salud. Salud. Por el día de la canción criolla. Por el día de la canción criolla y a todos nuestros compatriotas y darles un consejo a todos los cocineros que nunca es tarde y que gracias a Marcelo por esta gran oportunidad que nos da de difundir nuestra cultura, nuestra gastronomía y hasta otra oportunidad. Ahora nos vamos a probar este delicioso ceviche. ¡Qué rico! A ver qué tal nos ha quedado. Muchas gracias y espero que les haya gustado. Hola, ¿cómo están? Soy Ciro Botanave. Les envío un gran saludo a todos los amigos que ven el programa International Chef. Y en especial para ti, Marcelo, el gran Marcelo Boudou, conductor de este gran programa. Bueno, el programa de hoy va dedicado a la gastronomía del Perú. Van a estar invitados dos chefs peruanos que viven hace mucho tiempo ahí en Suecia, que son Patricia y Oscar. Ellos van a preparar unas recetas típicas de nuestra cocina, así que espero que lo disfruten. Vale destacar también el gran aporte que han hecho los inmigrantes en los países a los que llegan como destino, sobre todo en la parte de la gastronomía. Hacen un gran aporte. Así que un saludo para todos y un gran abrazo también. Nos vemos. La verdad que se hace agua la boca de haber visto a este gran talento chef Oscar Parante que, bueno, se me olvidó decirlo, él es graduado de la gran academia, la Cordon Bleu. La Cordon Bleu es la academia más representativa en el mundo, la mejor cocina, y escoge siempre lugares estratégicos en lo que tiene que ver con la gastronomía. De ahí salen también muchos valores, como este amigo que nos mandó un saludo. Le volvemos a reiterar, digamos, el saludo que él nos envió personalmente a nuestro programa y deseándonos la suerte. Así que la verdad que, bueno, se hace agua la boca y vamos a hacer la cortita porque vamos a pelearnos este ceviche. Y bueno, y vamos a seguir entonces con la segunda parte para después probar el ecatez. Y agradezco mucho a Marcelo por la invitación a este programa, a una integración de comida peruana y a la vez la repostería y el dulce. Como toda la vida es dulzura, les voy a preparar una rica crema volteada. Es un postre nutritivo, muy rico, que le encanta a los niños y a las abuelitas, y bueno, en general todos, ¿no? Y es un postre fácil. Los ingredientes, huevos, que siempre tenemos en casa, leche, una leche Nestlé, vainilla, vainilla líquida en este caso, y azúcar. Es todos los ingredientes que necesitamos para hacer una crema volteada. No usamos ninguna batidora, nada eléctrico, todo es amante. Primero mezclo siete huevos. Voy a pedir ayuda a mi compañero Oscar. Dos. Tres. Y si me podrías abrir la leche Nestlé, serías amable. Lógico. Sí, mira, acá la tengo. Yo soy tu ayudante. Existente, exacto. Tu asistente. Así de así. Cuatro. Tengo un placer estar al lado de esta reconocida repostera peruana. Cinco. Eh, una abelata. Seis. Bueno, esto es una crema volteada al estilo Patricia Delicatéz, porque hay muchas maneras de hacer una crema volteada. Hay personas que le ponen coco, ralladura de naranja, ralladura de limón. Entonces yo siempre digo, una crema volteada a mi estilo, ¿no? Y una crema tradicional también, como se prepara, ¿no? La base, el grun, como decimos, acá en Suecia. Tengo acá ocho huevos. Le vamos a poner la leche Nestlé y de la medida, la lata de la leche Nestlé, yo hago dos medidas de leche. ¿Ok? Tienes un misera... Sí. Sí, capota. Entonces le vaciamos toda la leche Nestlé. Se le echa una pizca de vainilla líquida. Pero en este momento no contamos con la vainilla, pero pura demostración de la vainilla fresca, ¿no? Pero un poquito de vainilla líquida no le cae mal. Bueno, como a mí no me gusta desperdiciar nada, 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 me gusta sacar la última gotita de la leche condensada. Entonces le hemos echado una leche condensada a la mezcla de siete huevos. Le vamos a poner leche roja de caja. Otras personas le ponen leche crema. Yo le pongo leche roja. Entonces le ponemos leche estando, ¿no? Ponemos una y dos. En Cuba hacemos la misma mezcla, pero le ponemos azúcar, ¿no? Porque a los cubanos les encanta el azúcar. Bueno, también tienen la fábrica muy grande, ¿no? Que es la azúcar. Bueno, tenemos acá dos medidas de leche. Quitamos esto de acá. Y solamente mezclamos la leche con la leche Nestlé y los huevos. Y supuestamente tenemos ahí la vainilla líquida, ¿no? No usamos batidora, no usamos nada de eso. Listo. Entonces ahora me voy para la cocina a hacer el caramelo y encaramelar mi molde. Bueno, para ese molde, para esa mezcla que he hecho de la crema volteada, he usado dos tazas de azúcar. Yo hago el caramelo, solamente el azúcar, la derrito en el fuego. Hay otras maneras de hacerla, por supuesto, echar dos tazas de azúcar con una de agua, y voy a hervir hasta que se vea el color punto caramelo. En este caso, el caramelo ya está listo. Voy a improvisar con este molde para la crema volteada. Pongo mi caramelo en el molde y le voy dando, bañando al molde hasta que cubra para que la crema volteada tenga su doradito por todos lados, ¿no? Por lo general, para una crema volteada usamos molde con hueco. Es mucho mejor. Se ve la presentación más bonita y para la decoración. Entonces, así le tendría que quedar el molde. ¿Lo ves? Así, ¿no? O sea, dándole vuelta a todo el molde. Y conforme le vas dando vuelta, el caramelo se va enfriando y va pegando. Entonces, ese es el secreto. Y cuando lo metes al horno, es 135 grados por 25 a 30 minutos. No te tiene que quedar muy recocido porque si no, ya quedan huevos cocidos. Bueno, nos vamos al siguiente, al otro lado para echar la mezcla. Bueno, seguimos con el procedimiento de la crema volteada. Ya tengo el molde encaramelado y ahora le vamos a echar la mezcla de la leche con los huevos, de la leche condensada, que solamente es batirla a mano. No usamos nada eléctrico. Yo siempre la cuelo para las imperfecciones de los huevos o cualquier cosita que haya, la cuelo, ¿no? Entonces, ahí va. Esta crema volteada va a ir al horno a 175 grados por 25 a 30 minutos. La podemos probar con un palito, con un cuchillito que te quede seco. Ahí está lista. Entonces, vamos a introducir la crema volteada al horno. Ya vuelvo a repetir, 175 grados por 25 a 30 minutos. Se prueba a los 25 con un cuchillo que te quede secar la leche. Le ponemos este horno especial, que tiene vapor, pero si no lo hacemos en casa, le ponemos en una refalte aérea con agua y ponemos el molde encima. Bueno, ya pasó el tiempo de cocción de la crema volteada, los 25 minutos y, bueno, voy a sacarla del liquidez para hacer el último paso de la decoración. Este es nuestro resultado de la mezcla de la receta de la crema volteada. Esto es un molde con hueco. Y el caramelo, como les digo, quedó líquida y suavecita. Así les va a quedar a todos ustedes cuando preparen esta receta en casa. Una receta muy sencilla, nutritiva y muy rica. Una receta de cuchara. Bueno, yo siempre la decoro con un poquito de almendras, ¿sí? Ponemos un poquito de almendras, porque como todo es rico y es dulce, también todo entra por la vista. Tiene que haber coloridos y, bueno, y un poquito de coco también. Le ponemos un poquito de coco para la decoración y siempre unas frutitas que no nos quedan mal. Le ponemos a la crema volteada. Y eso sería el postre de hoy. Crema volteada y empezamos con un rico ceviche peruano hecho por nuestro amigo Ojo. Gracias a ustedes por invitarme a su programa y espero que les haya gustado la receta. Gracias. Bueno, y antes de ir a la mejor parte del programa, ¿no? A probar el postre, vamos a agradecer a Andy Strupp, que también se hace presente en este programa, auspiciando la parte saludable e informativa, ¿no? A los niños siempre recordándoles que la fruta es un alimento súper importante para el crecimiento y el desarrollo. Y también para el día de mañana evitar enfermedades. El limón, muy importante en este programa, especialmente ya que es de Perú. No solamente para hacer el ceviche, sino también para hacer picosagües. Pero, el limón también tiene propiedades increíbles, ¿no? Fortalece para el dolor de cabeza, para la boca, limpia la boca, para el cáncer, para el deseriguimiento, para montones de cosas. O sea, el limón tiene unas propiedades increíbles. Si usted le quiere saber más del limón, puede investigar. Usted sabe que a través de Góquel puede investigar todo esto. Pero nosotros le queremos recomendar y también enseñar que el limón no solamente es para condimentar las ensaladas y tomarse un pisco sagua, sino que tiene cosas realmente increíbles y cada día se descubren más. Así que, de esta manera, y bueno, sin dejar de... También queremos agradecer a Kevin, que está con nosotros en la parte final. Pero él siempre está detrás de nosotros, ¿no? Trabajando en la parte de producción, ir a buscar eso, ir a buscar estos otros. Él ya estuvo en el programa anterior y, lógicamente, que va a tener participación posteriormente. Porque este es un programa que no se acaba. Siempre vamos a tenerlo. La cocina nunca se acaba. Todos los días nacen cosas nuevas. Así que, no es la única, ni la primera, ni la última vez que estaremos con el Perú. Sino que, es la primera vez solamente. Tendremos más oportunidades de poder, conociendo, va a la cocina peruana. Por mi parte, muy agradecido a Patricia y a Oscar que hayan podido estar aquí con nosotros. Y, bueno, que ellos también se lo hayan pasado un poquito bien. Porque igual nos deja de ser el detenido al conocernos y poder exponer las cosas que a nosotros nos gusta hacer. Así que voy a tomarme la confianza de... Es un poste de cuchara. Ya que soy el que dirige el programa. ¿Está bien? La verdad que es difícil encontrar un calificativo para darle porque es exquisito. Así que, mira, gracias a la visita de Patricia. Así que, de esta manera, Unión Global Televisión, a través de este programa Chef Internacional en la Red, agradecemos también la visita internacional que tuvimos de Ciro Guatanave. Muchas gracias por esos saludos desde allá de Santiago, de Chile, a este gran chef destacado del Perú, que nos está dando también sorpresas en la cocina de Quiney, ¿no? Así que gracias a todos y, bueno, esperamos que no se olviden del concurso. Solamente un comentario va a ser suficiente para que puedan ganar una cena completa para dos personas. Si no es en el Grappa, puede ser en el Chao Chao. Hay otro restaurante, el Matador también se está incluyendo. Y así, poco a poco, vamos a ir disfrutando de este programa, no solamente aprendiendo cosas fáciles de hacer sin tener que estar pensando en anotar un cuarto, un medio, sino que, a través de la vista, existen muchas cosas que se pueden hacer de esa manera. Y pienso que a través de la vista se memorizan más. Así que, de todo corazón, junto a Oscar, Patricia y Kevin, nos despedimos, dándoles las gracias y que tengan un muy buen estar. Y hasta el próximo programa. Hasta luego. Chao.